Gracias por ver el video. Muy bien. Estefanía, ¿cómo es la situación a nivel local o al menos en la agrupación en la que estás trabajando? ¿Han tenido bajas en los potenciar trabajo? Sí, sí. Tengo tres compañeros que le pasó eso, que fueron a cobrar y no tenían el potenciar trabajo. Enseguida mandaron a nuestro grupo de los referentes que tenemos que, bueno, que es por el tema de Progresar, los que están cobrando el Progresar, que son chicos que están estudiando, le dan a elegir el Progresar o el Potenciar. La mayoría de los chicos van a elegir el Potenciar porque es más plata que la beca Progresar. Y es todo un tema porque las páginas están saturadas, tenés que hacer varios pasos a seguir y después los correos electrónicos no contestan. Es algo complicadito. ¿De cuánto estamos hablando? ¿Cuánto cobra hoy una persona a través de Potenciar Trabajo? 22.500. Bien. ¿Y en el caso de la beca Progresar? 7.000, 7.500 creo que es, Andrés. Pero es eso, no sube, no pasa de eso. Hasta ahora venían cobrando las dos cosas. Normalmente porque era compatible el Progresar con el Potenciar. Lo mismo que las asignaciones son compatibles. Vos podés cobrar la asignación y también podés cobrar el plan Progresar, el programa. Claro. ¿Y esto a qué se debe? Digo, ¿cuál es la información que ustedes tienen? Y no, que están haciendo recortes. Recortes, pero a veces están metiendo con los estudiantes, los chicos que cobran la beca. ¿La organización a nivel nacional está realizando algún tipo de reclamo? Sí, está marchando. A nivel nacional está marchando. Están marchando, están sacando flyers, están sacando información. Están todos muy enojados porque se están metiendo con la educación de los chicos que están estudiando. Yo tengo tres. Pero bueno, en el Gran Buenos Aires hay millones de chicos que están estudiando, que están cobrando esa beca o en otros distritos. ¿Sabés si en el resto de las organizaciones han tenido contacto con las otras organizaciones acá en Pehuajó? ¿De qué haya pasado lo mismo? No, no. Yo sabía de algunos de Movimiento Evita, de las demás no. Bien. ¿Y están trabajando en conjunto? ¿Están planeando algún tipo de reclamo? ¿A nivel local se va a hacer algo? Todavía no, no, no. No hemos hablado. No. Bien. Pero bueno, la idea, en realidad el reclamo no tiene que ver con el cambio en la forma de entregar estos planes, esta incompatibilidad que se declara ahora, sino que además aquellos que quieren optar por uno de los dos beneficios no están pudiendo hacerlo. Tal cual, tal cual. Nosotras desde el sábado que estamos intentando. Hay una página que se llama mirenuncia.becas.gov.ar Vos ahí tenés que escribir una nota de puño y letra firmando tu firma con el DNI y adjuntar el DNI. Eso lo mandás a esta página que yo acabé de decir, pero esa página está saturadísima y tiene que ser antes del 10. Y está muy saturada. Otra opción que hizo una de mis compañeras fue ANSES, explicó lo que le está pasando y que quiere renunciar a progresar para seguir cobrando potenciar. Le dieron un papelito en ANSES, pero también el correo electrónico de nuestra organización está saturadísimo. Sí lo envió, pero no contestaron. Claro. Y los ANSES de cada distrito por ahí te dicen diferentes cosas. Yo he hablado con otros compañeros y ponerle en pergamito te dice que tenés que adjuntar la nota más el documento, el DNI, más lo que te dan en ANSES. Y acá en este ANSES le dijeron que no, que era ya la nota, que me la tenían que pasar a mí y yo la tenía que mandar. Pero va junto con el documento también. Así que es todo en la nada estamos. Fue sin previo avisto, sin previo aviso. Así que, Andrés, están todos un poco locos, mucho quilombo. Bien, bueno. Tenés prevista el contacto con otras organizaciones. La idea es contactarse con la organización a nivel nacional, tratar de hacer algo o van a ir detrás, digamos, de lo que se está haciendo ya a nivel nacional. Están manifestando en todas partes. Sí. Tenía intención de llamarlo a Claudio. Estoy en movimiento, ahorita que tengo muy buena relación, y ver qué hacemos. Pero bueno, a nivel nacional se está moviendo muchísimo todo este tema. Claro. Yo creo que algo van a poder llegar a lograr. Estefanía, vamos a estar atentos a las novedades. Te agradecemos muchísimo por estos minutos y, por supuesto, quedamos a disposición. No, muchísimas gracias a ustedes, Andrés. Que tengas buen día. Vos también, un beso. Hasta luego. Estefanía Zamorano, integrante de Barrios de Pie, hablando de esta situación. En su agrupación hay tres pehuajenses en esta situación. El Gobierno Nacional toma la medida de declarar incompatible el cobro de la beca de estudio con Potenciar Trabajo. Allí tienen que optar por una de las dos. Hasta ahora estaban cobrando alrededor de 30.000 pesos entre las dos. Tienen que optar entre Potenciar Trabajo de 22.500 y Progresar de 7.500. Por supuesto que todos están optando por Potenciar Trabajo, o al menos intentándolo porque los sistemas a través de los cuales se puede optar por uno de los dos beneficios no funcionan. Gracias. 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 Gracias.